¡Vuelvo en español! ¿Qué pasó? La estilista. Bien. ¿Se imagina a Wulfu convertirse así en un estilista profesional? ¡Oh, Dios mío! La peluquería no es un trabajo. ¡Fácil! ¿Por qué no me despertaste después que mamá me cortó el pelo? Tengo muchas cosas que hacer. ¿Dónde está papá? Papá ya salió. ¿Quieres ser mi modelo de cabello? ¿Puedo unirme a ustedes? Por favor, espere. ¿Qué estilo quieres? Niños, recuerden. No podrán convertirse en un buen estilista sin formarse y acumular experiencia. ¡Mi peluca! ¡Mi peluca! ¡Wulfu! Lo lamento. Pensé que cortar el cabello era fácil. Todos deben practicar su trabajo primero para poder hacerlo bien. ¿Qué le pasa a mi cabello? Todos los trabajos son geniales. ¡La tarea es hacer un dibujo sobre el trabajo de tus sueños! ¡Sí, señor Scott! ¡Sí, señor Scott! ¡Oye! ¡Qué gran brazo! Si en el futuro te conviertes en futbolista rico, no nos olvides. ¿Se puede ganar dinero jugando al fútbol? ¡Bien! ¡Si se convirtiera en jugador, ¡Wulfu jugaría al fútbol con tanta tranquilidad! ¡Sí! Sé cuál es el trabajo de mis sueños ¿Y qué me dices de ti? En el futuro, ¿qué trabajo quieres hacer? ¿Sabes qué hacer en el futuro? Quiero vender comida para poder comer todo lo que quiera ¿Esto es todo? ¿Quieres ser jugador de fútbol conmigo? Quiero una burguesa, papas fritas y pollo El trabajo de vender comida es realmente muy difícil Necesitas un trabajo que te genere mucho dinero Pero los futbolistas tendrán hambre sin los vendedores de comida Entonces comeré algo más Lo siento chicos, está cerrado Recuerda que cualquier trabajo vale la pena cuando haces lo mejor que puedes No estamos muy seguros de quién es rico o pobre, ¿verdad? Mira, ¿actuará Lucy en un desfile de moda? ¡El pelo súper largo de Lucy! ¡Si pudiéramos actuar con esos bonitos peinados ¿Cómo llevarás el pelo ahora en la tele? ¡Tengo exactamente lo que necesitan! ¡Preparémonos para nuestro espectáculo! Tal vez deberías cambiar tu peinado Oh, ¿podrá Lucy actuar bien con ese peinado? ¡Es casi la hora del espectáculo! ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios mío! ¡No! ¡Las cosas no fueron tan bien como Lucy esperaba! ¡Lucy! ¡No esperaba que este peinado fuera tan molesto! ¡Eso es porque no son adecuados para ti! ¡Si Lucy hubiera elegido un más corto, el programa había sido genial! ¡Cortando el cabello de Rapunzel! ¡Ayúdenme a convertirme en Rapunzel! ¡Puede ser mi príncipe! ¡Vaya! ¡Justo después, Wolfo le hizo a Lucy un precioso casquillo de cartón! ¡Iré a vestirme ahora mismo! ¡Oye! ¡Oye! ¿Dónde está mi disfraz de príncipe? Creo que eres mejor como sirviente ¡Oh, no! ¿Lucy rompió su promesa con Wolfo? ¡Para! ¡Soy la princesa Rapunzel! ¡Haz lo que te digo! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja! ¿Qué idea se le ocurrió a Wolfo? ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué le pasará a la princesa Rapunzel Lucy después de saber que le han cortado el cabello? ¡Ah! ¡Ah! ¡Acabo de ver a alguien tomar tu trenza e ir hacia allá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ah! Quizá un hada te quitó el cabello porque eras una princesa mala. ¡Lo siento! ¡Seré una princesa amable! ¡Ah! ¿Ah? ¿Ah? El hada puede devolverte el cabello mientras duermes. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Wolfo! ¿Qué sucede? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Niños deberían llevarse bien. ¡Sí, mami! ¡Bueno! Y finalmente, los dos hermanos hicieron las paces entre sí. ¿Cómo será un día de reparto para Lucy? ¡Veámoslo con interés, chicos! ¡Lucy, la repartidora! ¡Ajá! ¡Lucy está deseando recibir su nuevo juguete! ¿Qué es tan difícil acerca de la entrega? ¿Por qué se tarda tanto tiempo? No es nada fácil, cariño. Todo lo que tienen que hacer es conducir y dar el paquete. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Guau! ¿Qué tenía pensado Wolfo? ¡Wolfo! ¡Déjalo ahí! ¡Ven ayudarme! ¡Oh, no! ¡Tengo que entregar estas cajas a mis amigos! ¿Puedes ayudarme? ¡Esto es como un pedazo de pastel! ¡Oh! ¡Lucy todavía está muy confiada! ¡Oh, Dios mío! ¡Los artículos están todos mezclados! ¿Qué debe hacer Lucy ahora? ¡Oh! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¿Hay alguien en casa? ¡Oh! ¡Ahí estás! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡La entrega de Lucy no fue muy bien, ¿verdad? ¡El trabajo de entrega no parece difícil, pero es increíblemente difícil! ¿Verdad, chicos? ¿Por qué has tardado tanto? ¿Por qué vos me da libros? ¡Los! ¿Qué me has traído? ¡Soy conductor de reparto es muy duro! ¡No puedo hacerlo! ¿Ah, sí? ¿Qué deberías entender? ¿Qué deberías tener a los repartidores? ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¿Cómo completaron la misión las oficiales de policías Lucy y Nancy? ¿Quién es mejor policía? ¡Muy bien! ¡Sígueme! ¿Preparado para unirte al entrenamiento de Lucy y Nancy? ¡Oh! 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 ¡ Y las actitudes de entrenamiento también son opuestas. Veamos cómo atrapar a las oficiales Lucy y a ese ladrón prepotente. ¡Alto! ¡Alto! ¡Oh, Dios mío! ¿Nazzy ayudará al ladrón a hacerse más rico? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Wow! ¡Ya! ¡La oficial Lucy es tan genial! ¡Deténlo, Nancy! ¿Lo tienes? ¿Por qué Nancy es perezosa para practicar? ¡Hizo un lío de todo! ¡Ajá! ¡Hey! ¡Ya! ¡Felicitaciones a la oficial Lucy! ¡Los aparatos brillantes no te harán gran policía! ¡Tienes que practicar duro! ¿Entonces quieres mejor policía? ¡Oye! ¡Novios ricos y novia pobre! ¡Escógeme! ¡Tendrás una luna de miel elegante! ¡Guau! ¡Un yate de oro para el novio bufo! ¡La novia Lucy es tan afortunada! ¡La novia Lucy ya no tiene que preocuparse por su atuendo! ¡Vamos a ver lo que el novio Pando tiene para ella! ¡Te puedo dar una boda con mucha comida deliciosa! ¡Gracias! ¿Qué tienes para mí? ¡Oh no! ¡No tengo nada! ¡Pero realmente me gusta! ¿Sólo el afecto del novia Wolfo puede ser intercambiado por la elección de la novia Lucy? ¿De dónde vienen las cucarachas? ¡Son muchas! ¡Rescátame en el helicóptero! ¡Golpéalo con tu teléfono! ¡Esos novios ricos pueden darle a Lucy muchas cosas valiosas! ¡Pero protegerán a Lucy! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ah! ¡El novio Wolfo no tiene miedo a nada! ¡Te elijo a ti! El dinero no compra el valor, así que no busques por la apariencia. ¡Restaurante rico contra restaurante pobre! ¡Mami, tengo hambre! ¡Comamos algo rápido antes de que papá salga del trabajo! ¡Guau! ¡La mamá de Bufo tiene muchos admiradores! ¡Y la mesa de Bufo y su madre también está increíble! ¡Mmm! ¡No! ¡No pidas mucho! ¡No podrás terminártelo! ¡Voy a ir al baño, pero no me tardo! ¡Y aquí Bufo está pidiendo un montón de platillos sin que su madre le diga algo! ¿Sólo pediste eso? ¡Oh! ¡Oh! ¡Todavía no pedimos! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ay, Dios mío! ¡Como quería lucirse con Bufo, Wolfo olvidó lo que le dijo mamá Wolf! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ah! 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 ¡Mami! ¡Ah! ¡Ah! ¡No deberías desperdiciar dinero y comida por presumir! ¡Y tú! ¡No te burles de los demás! ¡Lo sentimos! Entonces, chicos, ¿ya se aprendieron la lección de hoy? ¡Lucy! ¡Déjame en paz! ¡Wolfo! ¿Por qué estás tan triste? ¡Lucy me ha estado molestando! ¡Wolfo! ¡Wolfo! ¡Permíteme leerle el alfabeto! ¡Pero estoy dentro del baño! ¡No importa! ¡Puedo estar aquí afuera y leerte! ¡Ey! ¡B! ¡Sí! 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 ¡Oh, no! ¡A Wolfo no le gusta nada esto! ¡Wolfo! ¡Juguemos juntos! Tengo que estudiar. ¿Puedes jugar sola? ¡Sí! ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! 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 Bueno, ¿cuál es la idea de Molly? ¡Wolfo se comió toda mi comida! ¡Wolfo! ¿Dónde estás? ¡Lucy no se dio cuenta y cayó en el agujero que Molly había acabado antes! ¿A dónde llevará este camino? ¡Wolfo! ¿Por qué no me dijiste que tenías una habitación tan bonita? Porque me has estado molestando ¡Ajá! ¡Lucy se da cuenta de su error ahora! ¡Lo siento! Pero solo quiero jugar contigo ¡Jugaré contigo cuando termine! ¿Puedes esperar tranquilamente por ahora? ¡Sí! ¡Recuerden, chicos! ¡No molestar a los demás! ¡Wolfo y las puertas misteriosas! ¡Wolfo! Pero siempre olvidas los colores ¡Puedo aprender los colores mientras juego! ¡Y tú me enseñarás! ¿Cargando? ¿Listos? ¡Ya! ¿Pueden Wolfo y Lucy ganar este juego? Hay algunos objetos útiles dentro de estas puertas para ayudarnos a escapar por el techo ¿Qué puerta has abierto antes? ¡La puerta amarilla! ¡Oh! ¡Oh! ¡Has abierto la puerta equivocada, Lucy! ¡Oh! ¡Te olvidaste de este color otra vez! ¡Es azul! ¿Y cuál es el amarillo? ¡Piensa en el maíz! ¡La banana! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es la puerta amarilla! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ahora tenemos que encontrar la puerta púrpura! ¡Ah! ¡Oh! ¡No! ¡Esa es la puerta roja! ¡Ah! ¿Por qué abrió la puerta equivocada? ¡La lava está saliendo! ¡Esto hace que el juego sea aún más difícil! ¡Afortunadamente, Gulfu lo manejó a tiempo! ¡Pero no me has enseñado el púrpura! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Es el color de las uvas! ¡Guau! ¡Este es un artículo útil! ¡Cuando los dos hermanos abren la puerta correcta! Oye, no podemos terminar el juego si me dejas aquí. ¡Ah! ¡Ahora abre la puerta verde! ¡El verde es el color de las hojas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Al fin! Entonces, ¿sabes dónde está la puerta verde? ¡Ajá! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡El hermoso vestido puppet de Lucy! ¡Ah! 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 ¡Mmm! ¡Wolfu! ¡Lucy! Mañana es el aniversario de boda de los abuelos. ¡Pónganse esto, chicos! ¡Oh! Bueno, un juego de chalecos rocos para Wolfu Y el de Lucy es un vestido rosa ¡Abuelo, abuelo! Lucy, eres muy hermosa ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh, no! Wolfu y Pando se mojaron con pistolas de agua ¡Haré lo posible para proteger este vestido! Ahora, niños, veamos cómo protegerá a Lucy su vestido ¡Mamá! ¡Oh, no! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! ¡Waifu! ¡Lucy! ¡No te preocupes! ¡Haré otro para ti! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh no! ¿Qué sucede, chicos? ¡No te preocupes! ¡Tengo una idea! ¡Sí! ¿Qué va a hacer papá? ¡Oh, niños! ¡Miren! ¡Un vestido popin! ¡Gracias! ¡Horra! ¡Horra! ¡Después de la lluvia hay un hermoso arcoiris! ¡Genial! ¡Arcoiris de noche! ¡Parece que Jenny todavía está muy triste! ¡Porque el arcoiris ha desaparecido! ¿Probamos con la televisión? ¡Oh, no! ¡La luz se ha ido! ¿Qué deben hacer ahora Wulfu y Lucy? ¿Qué sucede? Jenny ama el arcoiris, pero no puede verlo ahora. ¡Ya sé qué podemos hacer! ¡Hagamos un arcoiris! ¡Está bien! ¡Me encargaré de Jenny! ¡Guau! ¿Cómo va a hacer Papá Lobo un arcoiris? ¡Qué curiosidad, ¿cierto? ¡Muy bien! ¡Vamos a pegarla! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, sí! ¡Vaya! ¡Ese arcoiris especial hecho con palitos luminosos es hermoso! ¡A Jenny le encantará! ¡Guau! 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 ¡Mira! ¡Guau! 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 ¡Cielos! ¡El viento sopló y arruinó el arcoiris! ¡Y a Jenny no le gusta esto! ¡Oh! ¡Oh, no! ¿Sabes cómo arreglarlo? ¡Mmm! ¡Está listo! ¡Hurra! ¡Las piezas de Lego son muy útiles! ¿Cierto? ¡Guau! ¡Llevar ortodoncia no es malo! ¡Waipú! ¡Lucy, esta es mi amiga, Tiggy Wen! ¿Qué sucede, Lucy? ¡Es una mala persona! ¡Tiene encadenados a sus dientes! ¡Oye! ¡Wolfu! ¡Lucy! ¡Síganme! ¡No! ¡Alto! ¡Todos tienen que llevar frenos! ¡Oh, no! ¡Wolfu y Lucy terminaron atados y encerrados! Tiggy lleva ortodoncia para que sus dientes sean bonitos y uniformes. ¡Doctor Wolfu! ¡Los dientes están desordenados! ¡Los dientes parecen tener mucho miedo de ser examinados! ¡Por lo que intentan evitar que el Dr. Wolfu los examine! ¡Oh, no! ¡Qué haremos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Los dientes se ven tan desordenados! ¿Qué debemos hacer para que sean más bonitos y uniformes? ¡Vamos a darles frenos! ¡Oh! ¡Primero les pondremos los frenos! ¡Y después a esperar los resultados! ¡Vaya! ¡Los dientes mejoran cada día! ¡Hurra! ¡Los frenos son geniales! ¡Así funcionan los frenos! ¡Siento haberte juzgado mal! ¡Los es hermosa con tus frenos! ¡Vamos! ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Papel higiénico! ¡Lo siento! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wolfu! ¡Oh, no! ¡Lo sentimos! ¡Oh! ¡Wolfu necesita hacer algo para disculparse con Piggy! ¡Wow! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! 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 ¡No quiero llevar esta camisa sucia! ¡Oh! 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 ¡Wow! ¡Wolfu decidió diseñar para su amigo una camiseta con papel higiénico! ¡Qué creativo! ¡Hola! ¡Wolfu! ¿Podrías hacerme un vestido también? ¡Oh! ¡Está bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Qué lindo! ¡Mmm! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! Niños, ¿por qué gastan tanto papel higiénico? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! jugando. Si sigues así, no te quedará papel higiénico para usar. No te preocupes. Todavía hay mucho papel aquí. ¡Cielos! Wolfo enfadó mucho a los amigos del papel higiénico y se fue. Chicos, ¿qué es lo que pasa? ¡Ayúdenme! ¡Mira! ¡Oh, no! ¿Qué sucede cuando no hay papel higiénico? ¡Oh! 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 ¡Hola! Señor Zebra, ¿puede darme servilletas de papel? ¡Oh! ¿Has visto las consecuencias de desperdiciar papel higiénico? Se necesita mucho trabajo para hacer una hoja de papel. No deberían desperdiciarlo así. ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo seguimos! ¡No volveremos a malgastar papel! Recuerden ahorrar papel higiénico, chicos. ¡Sí! ¡Oh! 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 ¡ ¡Au! ¡Au! ¿Qué? ¡Nada! ¡Oh! ¡Horra! ¡Ah! 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 ¿Qué sucede, Lucy? ¡Ah! ¡Está muy duro! ¡Ah! 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 Bueno, Lucy no quiere que su madre sepa que tiene caries. ¡Au! ¿Qué te sucede? ¡Ah! ¡Me duele el diente! ¡Ah! Son caries. Debemos ir al dentista ahora. ¡Ah! ¡Au! ¡Ah! 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 Las caries pueden contagiarse a otros dientes. ¡Oye! ¡Para! ¡Oye! ¿Qué le has hecho? ¡No llores! No sé por qué me evitan. ¡Cielos! Demasiados dulces han hecho que los dientes se enfermen. ¿Estás bien? ¡Oh, no! Las caries son peligrosas porque pueden extenderse fácilmente a otros dientes. ¡Oigan! ¡Así que ahora todo el mundo evita las caries por miedo a enfermar! ¡Tenemos que encerrar el diente careado! ¡No, no! ¡Tenemos otra manera! ¡Un diente careado se puede salvar! ¡Vaya! ¡El diente vuelve a estar sano! Es posible que no se necesite extraerlo. Recuerda avisar cuando tengas caries para evitar que se extienda lo más rápido posible. ¡Sí, señora! ¡Pista de carreras hecha a mano! ¡Wolfu! ¡Wolfu! ¿Por qué te ves tan triste? No tengo nada con que jugar. ¡El juego de carreras volverá a hacer feliz a Wolfu! ¡Tres, dos, uno, ¡vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, no! ¡Oh, cielos! Niños, no jueguen con los autos a control remoto en la cocina. ¡Lo sentimos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Cielos! Parece que ni siquiera pueden jugar a las carreras en el patio. Lo siento, chicos. Estoy cortando el césped. ¿Deberían ir al parque a jugar? ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos a la caja de arena! ¡Sí! ¡Guau! ¡Hurra! ¡Esto es lo mejor que hemos hecho! ¡Sí, sí! Pero la lluvia torrencial arruinó la pista de carreras de arena. ¿Qué sucede? No tenemos ningún lugar para jugar con los autos a control remoto. ¡Oh! Podemos crear uno nosotros. ¡Guau! ¡Sí! ¿De cartón? ¿Cómo ejecutará Papá Lobo este plan? ¡Realmente curioso! ¡Oh! ¡Este circuito de cartón es genial, ¿cierto? ¡Adelante! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Hurro! ¡Gané! ¡No! ¡Yo soy el ganador! ¡Juguemos de nuevo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡El juego del rescate! ¡Vaya! ¿Qué juegos tiene Kat? ¿El juego del rescate? ¡Déjame jugar! ¡Déjame jugar! ¡Vamos! ¿Qué es lo que sabes? ¡Una carroza dorada es lo mejor! Bueno, Pulpú cree que los flotadores dorados son mejores que todos. ¡Veamos qué material es mejor! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡No podemos seguir arrastrándolo así! ¡Buen intento! ¡Buen intento! ¡Aquí va a seguir el agua! ¡Son tan malos! ¡La carroza dorada es hermosa! ¡Pero es demasiado pesada! ¡Elegiremos algo más ligero, pero aún así hermoso! ¡Ayúdenme! 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 Así que la carroza de cartón que eligió Wolfo no puede salvar a Superman y a Elsa. ¡Déjame mostrarte! ¡Ayúdenme! 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 ¡Hurra! ¡El flotador que eligió Kat ha funcionado! ¡Oigan, chicos! ¡No lo hagan de nuevo! ¡No juzgues la calidad de nada por su apariencia! ¿Por qué tantas cucarachas? ¡Oh! ¡Es la voz de Lucy! ¿Qué le sucede? ¡Lucy! ¡Oh, cielos! ¡Cucarachas! ¡Son tantas y hasta pueden volar! ¡Oh! ¿Se han detenido? ¿Por qué hay tantas cucarachas? ¿Quién pone las sobras de la comida en el inodoro de esta manera? ¡Wolfo! ¡Wolfo! ¡Ajá! ¡Wolfo! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Gracias, mamá! ¡Ajá! ¡Oh, no! ¡Wolfo dejó caer accidentalmente el pastel! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Por miedo a ser regañado por mamá! ¡Wolfo escondió el pastel en el retrete! ¡Wolfo! ¡Deja de comer bocadillos! ¡Es casi la hora de la cena! ¡Sí! ¡Wolfo! ¡Baja a cenar! ¡Y ahora es la merienda que sobra! ¡Wolfo! ¡Dejar las sobras y la basura en el baño atraerá a las cucarachas allí! ¡Lo siento! ¡La próxima vez tiraré la basura en el lugar correcto! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Y! ¡Oh! ¡Au! ¡Denunciar el delito! ¡Niños! ¿Qué sucede? Si vemos que la gente hace cosas malas, debemos detenerlas, ¿verdad? ¡No! ¡Debemos dejarlos y correr! ¡Está bien! ¡Les voy a explicar! ¡Busquemos juntos la respuesta correcta! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Está bien! ¡Ajá! ¡Oh! ¿Qué hace esta persona? ¿Qué parece tan sospechosa? ¡Ajúdame! ¡Mmm! ¡Ajúdame! 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 ¡Déjalo y ¡corre! ¡Ajúdame! ¡Oh, no! ¡Alto, alto! Mientras el señor Zebra no estaba prestando atención, rompió la cerradura y robó el auto. Si ignoras al ladrón, él causará problemas a los demás. Pero tampoco puedes detenerlos. ¡Es peligroso! ¿Entonces qué debemos hacer? Ahora, ¿y si retrocedemos el tiempo para ver si lo manejamos de otra manera? ¿Cómo sería? ¡Señor, hay un ladrón por allá! ¡Quédense aquí y llamen a la policía! ¡Alto, ladrón! ¡Ladrón! ¡Oh, no! ¡Hurra! El rinoceronte ladrón ha sido atrapado. Si ven a alguien haciendo cosas malas, vayan a un lugar seguro, avisen a los demás y llamen a la policía. ¡Oh! 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 ¡Este auto está cubierto de barro! Este es mi nuevo auto. Por favor, cuida de él. ¡Sí! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Lo lavaré! ¡Ajá! ¡Oh, no! ¡Lucy! ¡Para! ¡Sólo lo estoy haciendo más hermoso! ¡Dios! Si Bufo se entera de esto, se pondrá furioso. ¿Qué deben hacer ahora los dos hermanos? ¡Oh! ¡El agua no puede lavar la pintura! ¡Oh, no! ¡No solo eso! ¡Hace que el auto esté aún más sucio! ¡Ajá! ¡Oh! 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 ¡Guau! ¡Lucy cree que la lejía limpiará el auto! ¡Como la limpieza de la ropa! ¡No! ¡Sólo mamá y papá pueden usar lejía! ¿Qué debemos hacer ahora? ¡Wolfo! ¡Oh, no! ¿Qué le ha pasado a mi auto? Lo siento. Estoy tratando de arreglarlo. ¡Ajá! Bueno. ¿Qué idea tiene Wolfo? ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Oh! ¡Hurra! ¡El plan del auto Puppet de Wulfu ha tenido un éxito brillante! ¡Bien hecho! ¡Y a Wulfu también le encanta el nuevo aspecto de su auto! ¡Vamos! ¡Wulfu en español! ¡Suscríbete para ver nuevos videos todos los días!